Ya que tenéis, saludos a todos, aquí se llama Martín Sinúmico y soy contento de modo carrera Con el Fútbol Club Barcelona y atención chicos porque estamos Ante el video informativo en el cual es Que fichamos, que vendemos vosotros Decidís Y en el cual vamos a repasar un poquito la plantilla Miraremos el informe de plantilla, miremos el presupuesto Que tenemos y vosotros Son los que participáis porque quiero que me reventéis Los comentarios A ponerme que fichajes queréis que hagamos De cara al mercado inmenal que viene Ya de aquí dos semanas, prácticamente Lo tenemos ya para el próximo capítulo, arrancamos No se me cambian nada, así que importantísimo Todos los fichajes que queréis que hagamos Con el Fútbol Club Barcelona De cara a este mes de enero Ponerlo en comentarios, pero yo ahora os voy a mostrar Lo que viene siendo el informe de plantilla y todo para que veáis un poquito A ver que jugadores queréis que vendamos también para poder Fichar a unos tops o no tops O más débiles o no O promesas o no promesas, etc, etc, así que chicos Vamos al informe de plantilla Y también comentar lo siguiente y es que hoy he subido Bueno, realmente ayer el primer video De Call of Duty Black Ops 3 En mi primera partida, así que os invito a todos aquellos que no la han visto Que os paséis, porque la verdad que ha sido una partida Bastante tocha, venga Ahora sí que sí chicos, arrancamos con el informe de plantilla Arrancamos con Claudio Barbo 84 más 1 Un porto que está rindiendo bastante bien, me gusta mucho Lleva 18 partidos jugados y tiene una media de 7,20 Así que yo creo que está rindiendo muy bien Seguimos con el lateral derecho Daniel Alves 32 años, pero tiene una forma excelente Moral muy contento, espectacular O sea, 32 años, yo subí 84, 85 Increíble Seguimos con Rafael Varane Un central al cual fichemos Que no está jugando titular, titular Pero posiblemente se acabe volviendo titular Porque para lo que juega ya tiene 84 más 2 O sea, ha subido 2 puntos de media 22 años, promesa para el futuro Y sin duda tiene que ir jugando bastante Matt Hummels 88 más 2 El jugador que ha llegado Va jugando más, yo creo que es el central que está jugando más Y ya lo veis Llegó por 38 millones más Me parece que Mattie Y 88 más 2 Increíble, 27 años Sin duda va a seguir siendo un jugador clave para el equipo Seguimos con, perdón David Alava 85 de media No ha subido, está cerquita de subir Pero no acaba de subir Y bueno, es un central que me está gustando mucho Rinde muy bien Corre bastante Dribla, sabe driblar bien Y tiene un buen chute Así que de momento no lo vamos a quedar Y sin duda es jugador clave, clave Imprescindible para el primer equipo Seguimos con el Kai Gundogan El 82 de media Un jugador que vino para reforzar el mediocentro defensivo Pero que ahora mismo tiene una expulsión O sea, está expulsado, no puede jugar Pero Bueno, no acaba de subir la media Está con forma aceptable Va feliz Va turnando seco más chelano Y quizás me gusta más un poquito Quizás me gusta un poquito más más chelano Pero bueno, siempre puede servir para con selecciones Rakitic Pogua o algún otro Pues Puede suplirlo Porque su posición original es mediocentro Seguimos con Rakitic Un jugador con 84 y media 27 años de edad En forma buena Moral feliz No está jugando Todos los partidos O sea Bueno, sí, está jugando prácticamente casi todos los partidos Ha metido solo un gol, una asistencia Pero es un jugador que reparte mucho el juego Y la verdad que me está gustando mucho Me va bastante bien Y a la hora de repartir el juego Para abrir a Messi Para abrir a Suárez Para abrir A Neymar Y que ellos ya hagan el pase O la jugada arriba Entre los tres Pues nos está yendo bastante bien Y a la hora de driblar Y chutar y eso Pues chuta bastante bien Pese a que solo tiene un gol No sé por qué tiene un gol Porque podría tener más Sigamos con Paul Pogba 87 más 1 Un jugador increíble Lleva 6 goles de asistencia Sin duda este centrocampista Nos lo quedamos 22 años Increíble O sea, un fichaje increíble Que hicimos chicos El de la Juventus Y sin duda Moral muy contento Forma aceptable Ahora mismo está un poquito bajo de forma Pero va riendo muy bien Y yo creo que sin duda Va a ser clave para el triplete El objetivo del triplete De este modo carrera Seguimos con Lionel Messi Que lleva 26 partidos jugados No ha jugado todos Alguno ha salido como suplente O alguno no ha jugado directamente Y Bueno, prácticamente Todas las competiciones que ha jugado Ha marcado algún gol Aunque sea Lleva 11 goles 5 asistencia No está mal Sí que es cierto que he notado Que los goles ya veréis Que están repartidos Entre toda la delantera Y el centro del campo Porque también Pogba Ha metido muchos goles Y eso es algo que me gusta realmente Así que 11 goles 5 asistencia Un jugador que es increíble O sea, para mí El mejor del mundo de la vida real Sin duda Y 95 más 1 111 millones y medio Forma buena Moral muy contento Nos lo quedamos sin duda Y esperemos que acabe Con una muy buena temporada Y muchos goles a favor Seguimos con Luis Suárez Chicos Un jugador en el cual Pensé que tendría que llevar Más goles Pero lleva 9 Menos que Messi Y eso que es delantero centro Sí que es cierto que se turna mucho Con el señor Kun Agüero Quizás si no se hubiera turnado tanto Llevaría mucho más goles Pero De hecho Ahora que lo pienso Por haberse turnado bastante Con el Kun Agüero Lleva bastante goles 9 goles 3 asistencia 23 partidos jugados Menos que Messi Así que no está nada mal Y Y bueno Ya sabéis Está en vuestras manos Que podemos vender Y fichar a los que quieran O sea, podemos vender prácticamente A todo el equipo El que digáis del equipo Lo podemos vender Excepto Messi quizás O Neymar Que son para de cara A un futuro Y para el triplete Y eso nos va muy bien Pero Podemos vender prácticamente Todo Así que ya sabéis Si queréis que me damos A mis usuarios Ponedlo en los comentarios Pero yo creo que Vale la pena quedárselo Seguimos con Neymar Forma muy buena 26 años Muy contento Sin duda Yo creo que es el jugador De futuro Sin duda Tiene algo especial Sin duda Uno de los mejores del mundo Y Lleva 24 partidos 10 goles Y 3 asistencias No ha jugado todos los partidos Tampoco Ha ido turnándose Ha marcado casi en todas las competiciones Menos en la Supercopa de España Y Increíble O sea Neymar nos está yendo increíble Va muy bien Ahora está pasando por un momento mejor Empezó un poquito flojo la temporada Pero ahora está pillando ya Buena forma Nos ha salvado más que una En goles de liga y demás Y sin duda De cara a futuro Pues nos está yendo muy bien Tenemos a Jair Machiano Que tiene 85 más 2 Forma aceptable Moral feliz Este es el que yo creo que Arrancó muy bien Pero que ha bajado un poquito El ritmo ahora chicos Pero No pasa nada No pasa nada Y me gusta Machiano Y esperemos que siga a tope de pago Y siga subiendo Seguimos con Rafinha 80 más 1 Y da 22 Y me telemajana Que me estoy fijando Que el vídeo está durando bastante Así que Forma aceptable feliz Un jugador que estamos poniendo ahora Un poquito más Antes no jugaba tanto Ahora está jugando más Y me está gustando Me está gustando Y es un jugador de cara a futuro Que puede seguir muy bien Junto con Pogba Así que 80 más 1 Puede jugar también de extremo izquierdo Me parece que derecho No lo sé Pero izquierdo sí Y es un jugador todoterreno Contando el centro del campo Y la delantera Marcantete Este es el que juega La copa y la champions Ha jugado un partido de liga Para compensar el error que tuvimos Y sin duda Un gran portero Y yo me lo quedaría Yo me lo quedaría Porque no nos está fallando Alguna vez sí que es cierto Que podía haber parado un chute Otro que no Pero también nos ha hecho Paradones increíbles Seguimos con Thomas Bermalen Va jugando de vez en cuando 30 años Este es un jugador Que quizás sí que podríamos vender Sí, pero bueno También va bien tenerlo Por si acaso Lleva un gol 10 partidos jugados Es el central que juega menos Y no está mal del todo Seguimos con Sergio Kuna Bueno, 19 partidos 9 goles, 2 asistencias 6,9 de media 87 de media No ha subido Pero tiene forma excelente Feliz Está cerquita de subir Yo creo la media Y este es un jugador Que yo creo que está recién Llegado del Manchester City No lo tenemos que quedar sin duda Y es un jugador Que nos puede dar mucho juego Y podemos probar una reacción Que muchos de vosotros Me han dicho Que era un 4-3-3 Con mi centro ofensivo Y poner a bueno De MCO Lo probaremos Lo probaremos sin duda Seguimos con Gerard Piqué Un central que También va jugando Bastantes partidos De hecho Junto con Hummels Es el que más juega de momento Y lleva pues 20 partidos 6,9 de media La verdad que 87 más 1 Subió un punto de media Ahora quizás no está En el mejor momento Pero yo creo que es increíble O sea, no va a ir muy bien Piqué 28 años Aceptable La forma ha estado un poquito flojo Pero tiene Moral Feliz Y eso va muy, pero que muy bien Seguimos con ahora Turán Jugador que ha metido un gol De asistencia Va jugando de vez en cuando No juega los minutos Que tiene que jugar del todo Pero es que tengo Mucho centro campista Y tengo que repartirlo Pero puede jugar De extremo derecho Cosa que los cambios Por Messi no va muy bien Y para más de una ocasión Bueno, viene muy bien Cambiarlo por Messi Y tenerlo en el equipo Así que sin duda No quedamos Tenemos a Munir Que posiblemente Lo cedamos Quiero que me pongáis En comentarios Si esto es importante Aparte de todos los fichajes Y demás Ponen en comentarios Si queréis que cedamos a Munir Sería bueno Y bueno, ya por aquí debajo Tenemos a las jóvenes promesas Que más o menos Pues bueno A Elis Vidal Ha jugado partidos Pero no jugará Bueno, si va jugando bastante Llega dos goles Y tres asistencias Un juego que me ha gustado mucho Y irá jugando más también O sea, recién llegado Sin duda lo iríamos poniendo Madre mía, casi me ahogo Y nada Pues por aquí tenemos A Roberto también Que va jugando Douglas que no juega Lo podemos ceder Y luego tenemos A los jugadores cedidos Aquí quiero entrar yo A ver Para revocar cesión Yo no haría de momento Ninguna, vale Lo que sigue es cierto Se va a quedar Don Gu Sandro y compañía Se van a quedar cedidos aún Pero el único que revocaría Como mucho Y digo como mucho Y no lo creo necesario Sería Jalei Lovic Que ha subido puntos de media Tiene muy buena progresión Pero bueno Es que tenemos Muchos centocampistas Así que yo no revoqué A la decisión Y de cara a la próxima temporada Pues quizás sí Así que chicos Más o menos esto ha sido todo Habéis visto los jugadores En el informe de plantilla Aquí veis un poquito más Cómo están las medias Y todo así en general Y ahora vamos a pasar A lo que viene siendo El El presupuesto que tenemos Y poquito más Así que vamos para allá Vale chicos Este es el presupuesto Que tenemos ahora mismo Más o menos tenemos 30 millones Vamos a reajustar Un poquito más Ahí está 30 millones Y 153 mil De presupuesto Saradial Entonces Lo dicho Aceptamos Lo voy a dejar así Poquito más Ya no puedo decir nada Opciones Podemos pedir fondo Ya lo sabéis Miramos aquí calendario Vamos a pasar aquí un momentito Y lo dicho chicos Atención De cada próximo capítulo Posiblemente tengamos Los octavos enteros De Bueno Contra el Real Madrid Pero Importantísimo En comentarios Petarme los comentarios Que fichajes Queréis que hagamos Para el mercado invernal Todo el mes de enero Quizás el mercado invernal Debido a que nos sale aquí Más o menos 1, 2, 3 capítulos Pues Tras este vídeo Tendremos unos 3 capítulos Para poder seguir fichando Así que chicos Petar Los comentarios Con que fichamos Y que vendemos Y nos vemos De aquí unos 2 días A ver cuáles son Los primeros fichajes O 3 Depende Quizás os deje 3 días Para que podáis Votar Mejor No lo sé Depende de los votos Que recibamos Depende de los likes Y los comentarios Que recibamos Y veo que recibimos Muchos comentarios Pues podéis hacer El vídeo antes Pero Os dejaré Margen de 2 a 3 días Para votar Y arrancaremos ya Con el Bueno Seguiremos con la serie Y con el Contra el Real Madrid En octavos de la Copa Así que chicos Petarme en los comentarios Hasta aquí El vídeo informativo De que fichamos Y que vendemos Así que Si hay un pequeño Gracias Muchísimas Y compartid Un placer Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito